¡Sale! ¡Pase! ¡Adiós, macho! ¡Adiós! ¡Te diviertes! ¡Sí! ¡Adiós, macho! ¡Adiós! ¿Y eso? ¡Es mi nueva mascota! ¡El ratoncito! ¡Adiós! ¡Agarraste el ratoncito de los dientes! ¿Estás segura que no quieres ir al hospital? Sí, estoy segura. Seguramente fue una tontería. Tienes lo mismo que tu padre. Se llama presión emotiva. Siempre que discutíamos, se le subía la presión. Hasta las nubes. Tarde o temprano vas a tener que ir a ver un médico. Pero eres demasiado joven como para tener algo así, ¿no? Sí, no sé. Es que en realidad no ha comido bien. Bueno, no ha comido. Enseguida te preparo algo. Está bien. Pero primero, yo necesito hablar a solas con ella. Vamos. Las medicinas que me dio no son muestras. No soy tonta. El rato que estuve esperando, usted fue a comprarlas. Hago lo que puedo, señora. Otros pueden y no lo hacen. Ya ve. Le dije que no era tonta. Bueno, al menos déjeme darle algo de mi cosecha. Para alguien de mi edad, es un lujo besar a alguien tan guapo. En mi vida, me habían pagado de esta manera tan hermosa. Gracias, doctor. No, gracias a usted, señora. Muchas gracias. Gracias. Te admiro por dos cosas. Una, porque gastas tu dinero comprando medicina para los pacientes. Pues si lo puedo hacer, lo hago. Y también te admiro por tus dotes de conquistador. Esa mujer se enamoró de ti. Y... ¿Qué haces aquí? Vine a conocer el lugar donde trabajas. Ven. No voy a decir nada. No pienso hablar. ¿Crees que puedes irte de aquí sin dar explicaciones? Mejor pídele las explicaciones a tu mamá. No me hables de esa manera. Perdón, Margarita. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Creo que eres una niña malcriada. ¿Cómo? Lo que escuchaste. Y no te voy a dejar ir de aquí. ¡No me puedes obligar! ¿Ah, no? ¿Ah, no? A ver cómo le haces. De aquí no sales. Y no sales hasta que pidas perdón por lo que hiciste. ¿Me entendiste? ¡Margarita! ¡Ábrame, Margarita! ¿Me oyes? ¡Ábrame! Estás muy equivocada. Yo aquí no me pienso quedar. Aire, Aire. ¿Quién me robó el aire? Creo que mi abuelo no llega al primer partido. Oye, Frujolito, ¿cómo se llama tu mascota? No sé, todavía no tiene nombre. Ya sé, ¿por qué no le buscamos un nombre entre todos? ¡Sí! Ya sé, tengo una idea. Hay que hacer un concurso y el mejor nombre va a ganar. ¡Sí! Abuelo, tenemos que ir al restaurante. ¿Ah, sí? Pues ve a buscar a tu papá, porque yo no creo poder dar un paso más. Pobre abuelito. Pobre. 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 Así que necesita más dinero. Tuve unos gastos extras, entonces... Señor Reyes, a ustedes les sobra lo que a mí me falta. A mí no me sobra nada. Todo lo que tengo me lo he ganado. ¿Y sabe por qué lo dejo entrar a mi casa a esta hora? ¿No? Sí. Es porque no está Ignacio, ¿no? Exacto. ¿Y sabe qué pasaría si él se entera? Me metería en muchos problemas. Bueno, quédese tranquilo que jamás le voy a traer problemas. Se lo aseguro, señor Reyes. El señor Morales. Es de mi entera confianza. El señor de los números. Así le llamo yo. Permítame decirle que sus números están en rojo. ¿En rojo? Bueno, yo... Yo he recibido dinero, pero no todo para mí. Recibió demasiado dinero. Demasiado a mi entender. Ya no hay más dinero para usted. Comprende. No se le ocurra hacer nada raro. Su esposa es demasiado joven para quedarse viuda. Entiendo. Muy bien, muy bien. Hasta luego, señor Reyes. Sin errores, Lucho. Sin errores. Rosita. Rosita. Creo que se fue. Dejó este sobre la mesa. Margarita. No me busques. Perdóname. Dale un beso a Frijolito. Te quiero, pero no puedo más. Me gustó ser tu hermana. Rosita. Salió igual que a su padre. Él también se fue de la casa. Pero Rosita es una niña. Lo sé. Búscala. No debe estar lejos. Ay, virgencita. Cuídala. Protégela, por favor. Sí, virgencita. Ay, padre nuestro que está saliendo. Háblame de esa mujer. ¿Qué mujer? Tú sabes. La que te intriga. ¿Prometes no darme sermones? Ojalá pudiera. No sé quién para eso. Dime. Es la mujer que viste cuando le llevaste la mascota al niño. Sí. Es bonita. Y atractiva. Atractiva y extraña. No sé por qué, pero siempre me huye. No entiendo. Debe ser idea tuya. No. No, es en serio. Se me escapa. ¿Tú qué crees? Que deberías dedicarte a tu prometida o dejarla. No le hagas daño a Chantal, Ignacio. Si existe otra mujer en tu vida, entonces ocúpate de ella y olvídate de Chantal. Pero no la lastimes.